Así es, muchas gracias compañeros. En los estudios, Franci, como usted lo apunta, son nueve cuerpos los que en este momento están a la espera de ser autopsiados. Mientras tanto, una gran cantidad de dolientes se encuentran a las afueras para que ya se les sean entregados. Entre ellos, compañeros, mencionarles que aún no han reclamado el cadáver de una joven de 22 años de edad que asesinaron el día sábado en horas de la noche de nombre Lilian Lisbeth Espinal Sánchez. Su muerte fue en la colonia Villa Cristina, sector número 3, en un callejón oscuro de esa colonia. De igual forma, entre los cuerpos que aún faltan por entregar a sus familiares se encuentra el de un pequeño de nombre Josep Josué Euseda Hueso. Este pequeñito, lamentablemente murió ahogado anoche al caer en una cuneta en la colonia Montes de Bendición, en Comayagüela. Este pequeño, según el reporte policial establecido, estaba jugando en una cuneta luego que un fuerte aguacero cayó, pues se llenó de agua y la corriente lo arrastró. En este momento, su padre, su abuelo y sus demás seres queridos están a la espera de su respectiva entrega. Asimismo, compañeros, darles a conocer a ustedes una historia de las tantas que se muestran en la morgue del Ministerio Público. Y aquí, escuchen bien, un tío asesinó a su sobrino ayer en el Corpus Choluteca. Su madre, en este momento, también se encuentra a la espera de la entrega del cuerpo de su hijo. Y también, producto de este altercado que se dio entre sus familiares, su nietecito resultó herido. Sí, él tiene un tiro en la cabecita y fue operado y está en cuidado intensivo. ¿El niño está bastante mal de salud? Sí, está grave. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, yo vivía a largo de donde él y yo solo escuché los disparos y los gritos de mi nuera. ¿Fue su hermano quien le dio muerte a su hijo? Este, el papá de... hermano de... hermano del papá. ¿Usted sabía si ellos desde hace tiempo tenían problemas? Sí, hace tiempo ellos tenían problemas. Él trataba de golpearlo y de, no sé. ¿A esta persona le dieron detención las autoridades? Sí, me llamaron que ya lo iba huyendo y lo atraparon por las Marías, San Marcos de Colón. ¿Como madre, como abuela, qué es lo que exige usted? Yo exijo que lo pague en la cárcel. Ahora usted está con el dolor de haber perdido a su hijo y con la angustia de si va a vivir su nietecito o no. No sé, eso no lo sé. Pero él está grave, grave, está entubado. Bueno, muchas gracias a la dama por la información que nos ha brindado, compañeros. Difícil el testimonio de la abuela, del menor que en este momento está bastante delicado en el hospital y que a su vez tiene que estar a las afueras de la morgue capitalina a la espera de que le entreguen el cuerpo ya sin vida de su hijo. Así mismo, para finalizar el contacto, Franci, en este momento hace unos instantes ya han ingresado los cuerpos de las dos personas que hace unas horas fueron asesinados en la colonia Villa Cristina. Con esto, son tres personas que han sido asesinadas en las últimas horas en este sector de Comayagüela. Este es nuestro reporte a esta hora completamente en vivo, las doce en punto del mediodía en cámaras. De Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios. Pablo Gerardo Matamoros.